hola a todos y a todas mi nombre es jose domingo muñoz y vengo a presentaros el curso de introducción a la programación con python 3 ahí tenéis mi dirección de correo y mi usuario en twitter para que veáis lo que me interesa y si me queréis seguir o hacer alguna consulta ahí me tenéis fijaros los objetivos del curso que vamos a empezar pues vamos a aprender en este curso los fundamentos del lenguaje de programación python 3 vamos a aprender a codificar nuestros programas a partir del lenguaje python 3 y va a ser un curso introductorio pensado para usuarios o para alumnos que no tengan experiencia en la programación de acuerdo por lo tanto si es el primer contacto que tienes con la programación python 3 puede ser un lenguaje de programación muy acertado para empezar a programar y en este curso vas a aprender todos los fundamentos y todos los conceptos básicos para resolver problemas utilizando el lenguaje de programación python 3 claro hemos partido a tener a vuestra disposición un curso de introducción a la programación de pseudocódigo en ese curso hemos aprendido a realizar el análisis del problema a diseñar la solución o a diseñar el algoritmo mediante un pseudocódigo y a partir de este punto pues con este curso vas a aprender a codificar a codificar programas de ordenador utilizando un lenguaje de programación en este caso python 3 que vamos a aprender en este curso pues vamos a aprender a cómo instalar python 3 vamos a aprender a cómo codificar y ejecutar programas vamos a estudiar la estructura de un programa python como está compuesto vamos a trabajar con variables y tipos de datos los tipos de datos que vamos a aprender pues tenemos tipo de datos simple como son el tipo entero el tipo float o el tipo real y el tipo lógico y vamos a ver la estructura secuencial de instrucciones las instrucciones se ejecutan secuencialmente después vamos a ver la estructura alternativa que nos permiten ejecutar bloques de instrucciones según una condición y después las estructuras repetitivas que nos permiten repetir un conjunto de instrucciones un número de veces vamos a ver otro tipo de datos que nos permiten guardar conjunto de datos que son un poco más complejo en este caso tipos de datos secuencias como son las cadenas de caracteres o las listas y las tuplas después vamos a ver un tipo de datos que se llama tipo de datos mapa que son los diccionarios que nos permiten trabajar con conjunto de datos a los que se accede por medio de una clave vamos a ver cómo gestionar los errores y las excepciones en python vamos a introducir el concepto de módulo vamos a ver la programación estructurada la utilización de funciones en python 3 y por último vamos a hacer una breve introducción a la programación orientada a objetos bueno como conocimientos previos para hacer este curso os sugiero que hagáis el curso de introducción a la programación con pseudocódigo que podéis encontrar en open webinar durante este curso yo voy a hacer muchos paralelismo y voy a recordar muchos conceptos que vimos en el curso anterior de pseudocódigo y por lo tanto os sugiero que lo hagáis antes de realizar este curso si estáis empezando pues es adecuado que empecéis viendo pseudocódigo para ver la estructura y para ver cómo funciona la programación y a continuación a partir de ese curso pues aprender a programar en python 3 y cuando terminéis tenéis a vuestra disposición un open webinar un curso completo de python 3 para completar la formación de este curso por último las prácticas es lo más importante del curso aunque el curso se hace por medio de vídeos pues tenéis a vuestra disposición en los contenidos del curso más de 100 ejercicios resueltos y que os sugiero que intentéis hacer todos los posibles siempre tenéis la opción de preguntar las dudas en el foro de open webinar haremos algunos ejercicios en el curso pero el trabajo lo tenéis que hacer ustedes realizando el mayor número de ejercicios posibles vale bueno me despido aquí si queréis seguir informándose sobre python 3 pulsar el enlace que tengo aquí a la izquierda y y